¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Opiniones con Corea. Admiración total para Panamá luego de las históricas remontadas que hizo en la doble jornada eliminatoria, en donde ha destacado al mediocampista Adalberto Carrasquilla como el mejor en su posición de toda Centroamérica. Si bien en la remontada 3-0 ante Honduras, todos los reflectores fueron para Cecilio Waterman, César Giannis y Eric Davis, pero más allá de eso, el partido que hizo Adalberto fue magnífico. En ese partido varios periodistas importantes destacaron su brillantez en su juego, tales como Fernando Palomo, el reportero salvadoreño de ESPN, resaltó que lo que hace el mediocampista es diferente. Un elogio que se replicó en los aficionados, hasta los mismos hondureños quedaron impactados con el nivel de este jugador. Además de Palomo, el periodista argentino Andrés Agulla confesó en redes sociales que le encantaba el juego del jugador canalero, pues la calidad del jugador es admirable. Lo más increíble es que no tuvo influencia en ninguno de esos tres goles y aún así muchos destacaron el partido que tuvo. También ante El Salvador tuvo otra increíble participación. Panamá inició ese partido perdiendo 1 a 0 en apenas 12 segundos del juego. Luego, en el segundo tiempo, le dio vuelta al partido en menos de tres minutos, terminando el año de la mejor manera. Carrasquilla hizo una dupla con el capitán de la selección panameña. Fue muy preciso en sus pases, en sus salidas rápidas, conducciones, cambios de juego. El jugador sin duda pasa por un nivel futbolístico muy alto. Carrasquilla llegó al FC Cartagena desde el Tauro FC de su país, siendo un auténtico desconocido en el verano de 2019, con Gustavo Munúa al frente del equipo. Desde muy pronto se ganó la confianza del uruguayo, siendo indispensable en sus esquemas, tanto que en diciembre se pagaron cerca de 300.000 euros para adquirir sus derechos. Así, se convirtió en un jugador franquicia de la entidad presidida por Francisco Belmonte. El jugador fue seguido al Houston Dynamo, a pesar de que varios clubes de Francia, Bélgica y hasta España tuvieron intereses en el jugador, por lo que de momento esta perla panameña de apenas 22 años estará sin actividad en la MLS, debido a que su equipo no pudo clasificar a los playoffs. Pero no hay duda que de momento es uno de los mejores jugadores en su posición en la región, título que solo ha ganado a base de esfuerzos, ahora destaca con su selección, la cual está haciendo una eliminatoria de ensueño, y el volver a jugar un mundial está muy cerca de conseguirse. ¿Y tú qué opinas? ¿Es merecedor Carrasquilla de ser llamado como el mejor mediocampista de la región? Comenta, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.